¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, mamá? ¡Gracias! ¡Gracias, ¡híritas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Testa! 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 ¡Testa ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiro bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.